Aquí estamos, ahora es que hay Venezuela Digital 2017 para rato y las distintas ponencias se han venido desarrollando durante todos estos días. Nosotros vamos a continuar aquí conversando con parte de los ponentes, con parte de quienes están haciendo sus exposiciones de todo lo que ha adelantado Venezuela en materia tecnológica y las plataformas que han venido incorporándose de primera tecnología para el uso de todo el pueblo venezolano. Y hoy tenemos a Mari Penyan ya con nosotros, ella es presidenta de PDVSA TV y se encuentra con nosotros esta noche para hablar justamente de la experiencia de PDVSA TV y el aporte que tiene que darle PDVSA TV en el contexto de estos avances en materia digital y en materia de tecnología a esta República Bolivariana de Venezuela, Mari. Bueno Arim, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias además por estar aquí en estos espacios que han sido de tanta construcción para todos. Ha sido unos espacios de debate donde todos estamos aprendiendo sobre el tema de comunicación digital, inclusive nosotros los que manejamos de alguna manera los medios, estamos aprendiendo muchísimo más de lo que está pasando. Efectivamente estoy en PDVSA TV pero hoy me trajo a estos espacios otro proyecto que estamos llevando a cabo que me gustaría más bien conversar de eso porque si PDVSA TV tenemos temas de comunicación digital hay uno en especial con el que estamos naciendo que es particularmente y excesivamente pura comunicación digital que es Miraflores TV, el medio que está naciendo a través de la web, de internet. Una televisora únicamente con transmisión VIP, además una televisora a la carta, una televisora donde nuestros usuarios y usuarias nos pueden ver pero también pueden elegir qué ver y en qué momento verlo. Pueden agarrar todos los contenidos y preparar ellos su propia lista de playlist que les denomina y podrán, bueno lo que no vieron ahorita por ejemplo en comunicación digital, en este evento de Venezuela Digital, podrán verlo más tarde, podrán ver las conferencias, podrán ver las charlas y no estarán efectivamente como pasa en la televisión tradicional teniendo que esperar que sea la hora en que está transmitiendo el canal. Oye, eso es una, por cierto, estaba viendo la presentación que hizo Ernesto Villegas con relación a Miraflores TV y eso es una de las novedades, ¿no? Porque tú tienes una plataforma en la cual puedes entrar a la hora que tú quieras a ver el contenido que tú quieras sin necesidad de estar esperando que sea la hora específica de una programación que va corriendo, pero si no la tomas en ese momento o no la grabas en ese momento no puedes tener acceso a ella en el momento que tú así tengas el tiempo pues para dedicarle. Claro, y eso es la facilidad que ahora te da todas las herramientas que estamos teniendo en la mano, que estamos viendo por internet y en todas las nuevas tecnologías que se están creando y Venezuela no puede quedar aparte de eso y mucho menos podemos quedar el gobierno bolivariano aparte de eso. Tenemos que estar dentro de ese mundo, incursionar en ese mundo para ofrecerle a todo el pueblo venezolano gratuitamente las facilidades que tiene ese tipo de televisión. Ahora, Mari, es bien interesante conceptualizar el proyecto. ¿De dónde nace este proyecto de Miraflores TV? Tomando en consideración hace pocos meses se lanzó la radio, se hizo el lanzamiento de la radio, por cierto, con una programación bastante muy bien planteada desde el punto de vista de su programación en cuanto al contenido y en poco tiempo ha logrado Miraflores TV posicionar algunos programas con algunos ministros que dan informaciones, que dan primicias incluso a través de esta señal. ¿Qué vamos a esperar nosotros entonces de Miraflores TV tomando en cuenta la conceptualización que han hecho ustedes de este espacio? Bueno, justamente de Miraflores TV puedes esperar también muchas primicias porque tenemos la facilidad de las transmisiones en vivo, Ari. En el canal nosotros hemos concebido la posibilidad no solo de transmitir los contenidos que ya están programados, sino que en cualquier momento con la facilidad de unos equipos extraordinarios de las tecnologías que se usan actualmente, podríamos fácilmente, desde donde estemos, en el lugar que queramos, transmitir vía internet, hacer una transmisión sencilla con unos equipos sencillos en cualquier lugar. Además le daríamos la facilidad... ¿Y con calidad de imagen y sonido, Mari? Con calidad de imagen y sonido. ¿Por qué? Porque a pesar de que no sea el equipamiento extraordinario que nosotros vemos, esos equipos han desarrollado una cantidad de tecnologías que te pueden dar una imagen en perfecta calidad, pero sobre todo tenemos que pensar en algo. A veces nosotros cuidamos mucho la calidad, es verdad, pero perdemos el momento en el que necesitamos dar la información. Y en las circunstancias que se encuentra en nuestro país, en las circunstancias de asedio que vive nuestro país, nosotros necesitamos estar en la inmediatez y dándole información y la verdad a nuestro pueblo venezolano. Y para ello tenemos que dotarnos con todas las herramientas que necesitemos. Y eso es parte de lo que nosotros queremos con Miraflores TV. Ahora, fíjate, los venezolanos nos están viendo en este momento. Y algunas veces, y comentaba incluso el propio ministro de Educación esta tarde, que la idea no era crear muchas plataformas, sino más bien buscar el contenido. Pero en este caso, la propuesta de Miraflores TV, como una nueva plataforma, es porque entra básicamente a la guerra de la comunicación digital. Como allí, algo bien importante, porque en la comunicación digital, la viralización, el compartir contenidos, es fundamental. Es hacia allá que apunta Miraflores TV a la viralización de los contenidos, a compartir contenidos a través de las distintas redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, tomados de esta página. Nosotros queremos la viralización, pero también queremos la veracidad. Es importante, porque siempre hay una discusión. ¿Qué es primordial en las redes sociales o en los medios digitales? Que sea más viral o más veraz. Nosotros tenemos la responsabilidad siempre de ser veraz. Y además, en este caso, tenemos la necesidad de ser virales. No podemos pretender que la verdad no pueda ser realmente llegada a todo el público. Y mientras la mentira sí lo sea. Entonces, desde Miraflores TV, vamos a combinar justamente esos dos aspectos que son tan necesarios para poder llegarle a la gente. Además, déjame decirte, Arín, que la otra facilidad que tendremos en el canal es las vías por donde los puedes ver. Nos vas a poder ver desde cualquier portátil. Desde un celular sencillo hasta un computador, una tablet, lo que sea. ¿Cualquier celular que tenga Internet o una tabla que tenga Internet puede tener acceso a Miraflores TV? Puede tener acceso a Miraflores TV. Y gracias al gobierno, la mayoría de la gente ha tenido acceso, no solo a tablets, sino al Internet. Un Internet barato, un Internet que no ves en casi ninguna parte del mundo. Y todavía estamos viendo cómo podemos aprovechar a través de los medios. Pero importante lo que decía sobre el contenido. Los contenidos no quedan apartados de este canal. Estamos viendo y estamos haciendo todo un manejo de aquellos contenidos que son importantes y que a veces, por la cantidad de información que generamos como Estado, como gobierno, de tantas cosas que hacemos, todavía no llegan al pueblo venezolano. Y a veces la ven en la inmediatez de la transmisión en vivo y nunca quedan en alguna parte. La idea es que queden ahí ahora. Mari, cuando uno habla de Miraflores TV, lo primero que se te viene a la mente, bueno, Miraflores, el centro de poder del país, ¿no? Se te viene a la mente, por supuesto, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. ¿Cuál es la percepción que tiene el presidente Nicolás con relación al canal? Y me gustaría también, ¿qué tipo de primeras...